bueno y estamos de regreso con un vídeo más en su canal todo inventos tv esta es una idea 100% original como otras en las que estoy trabajando eso es un cable bxmc, este cable sólido viene entorchado sobre sí mismo lo que necesitamos es hacer que quede derecho lo que hacen muchos es introducir el cable en un taladro regular de esos que tienen este chunk o este mandril y luego accionan el taladro para que quede derecho esto resulta que esos paneles eléctricos taladen muchos cables por ejemplo se trae 42 circuitos eso le daría mucho trabajo al taladro estar aflojando y apretando para enderezar todos estos cables para eso necesitamos que queden así los cables derechitos para al colocarlos en el panel eléctrico y meterlos en los breakers o en los interruptores termomagnéticos queden así derecho que quede bonito este estilo que tiene la parte superior es un diseño mío para solucionar este problema inventé esta pieza la cual sólo es necesario colocarla una sola vez en el taladro y también se puede usar con taladros de impacto de esos que tienen el acoplador hexagonal lo único que tenemos que hacer es el meter el cable por el orificio y darle una vuelta alrededor así no se desgastará tanto el taladro y se agiliza el trabajo así no y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!